La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos a este tercer domingo de Pascua y nuestro Evangelio es lo que N.T. Wright llama la obra maestra dentro de la obra maestra. Se refiere a que el capítulo 24 de Lucas es una obra maestra, pero dentro de ella encontramos este relato de los discípulos en el camino de Maús. Y es una obra maestra por un montón de razones, pero pienso que básicamente es un resumen de la vida espiritual. Esto es, pueden leer toda la dinámica de la vida espiritual en esta historia. Miren cómo comienza. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Maús situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Todo en Lucas se dirige hacia Jerusalén. Allí es donde está la acción. Allí es donde tiene lugar la cruz y la resurrección. Allí sucede la venida del Espíritu Santo. Todo se dirige hacia Jerusalén. Jesús dirige su rostro hacia Jerusalén. Así que estos dos discípulos están caminando en la dirección equivocada. Ese es el punto que tenemos que ver. Y de nuevo, tenemos que identificarnos con ellos. Representan a todos nosotros discípulos de Jesús que, sin embargo, nos seguimos equivocando. Seguimos alejándonos del lugar al que deberíamos ir. Esta es, sin embargo, la buena noticia. Aunque están caminando en la dirección equivocada, Jesús viene y camina con ellos, aunque no lo reconocen. Hay muchas cosas aquí, pero esa es la primacía de la gracia, de la que hablo todo el tiempo porque se podría decir que es el tema dominante de la Biblia. No es que tenemos que actuar adecuadamente para que Dios nos ame. Esa es la lógica equivocada en el orden espiritual. Antes bien, incluso cuando caminamos en la dirección equivocada, Jesús viene a caminar con nosotros. Se me vienen a la mente aquí estos grandes temas del Papa Francisco. El Papa sigue enfatizando el acompañamiento. Y eso es lo que esto es. No tienen que actuar bien para que Él los acompañe. Jesús simplemente llega y camina con ellos. Y luego, con esta especie de deliciosa ironía, Jesús mismo dice, bueno, hey, ¿de qué hablan mientras caminan? Lo que me encanta aquí es que es un modelo, pienso yo, para cualquiera que se involucre en el trabajo de la iglesia. ¿Qué es lo que no funcionará muy bien? Si simplemente comenzamos pontificando desde lo alto, sencillamente comenzamos a señalar moralmente con el dedo a la gente. Casi nunca funciona. El primer paso, imitando a Dios, es un paso de gracia, es meterse en el mundo de la persona. Caminen con ellos, incluso cuando lo hagan en la dirección equivocada. Pregúntenles de qué están hablando. ¿Qué tienen en mente? Siempre recuerdo a Paul Tillich, el teólogo protestante, que dijo, la mayoría de los sermones son respuestas a preguntas que nadie hace. Tillich recomendaba entonces lo que llamó el método de correlación. Correlacionar las preguntas del momento con las respuestas del Evangelio. Bueno, esa es una buena intuición para cualquier maestro, predicador, ministro pastoral. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tienes en mente? De nuevo, el Papa Francisco es muy bueno, pienso, al enfatizar estos temas. Y la ironía continúa, porque es Cristo mismo quien hace la pregunta. Luego escuchamos que uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Y luego Jesús, bueno, ¿qué cosas? ¿De qué están hablando? Y entonces Cleofás y su amigo comienzan a relatar para el Señor mismo todos los detalles básicos de la vida y ministerio de Jesús. Era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues dijeron que estaba vivo. Lo que es extraordinario es que ellos captan todo, ¿cierto? Han captado la estructura principal de la historia, tal como sugeriría, prácticamente todos, al menos en el occidente actual, serían capaces de hacerlo, ¿cierto? Si le preguntaran a alguien, hey, cuéntame sobre Jesús de Nazaret, sobre Jesucristo, probablemente te contarían este boceto básico. ¿Por qué entonces están abatidos? ¿Por qué están siguiendo el camino equivocado? ¿Por qué están tan tristes? Porque aunque captan los datos, no captan el significado. Algunas veces puedes ver todo lo que está a la vista, pero no captas el patrón. Creo que les he contado anteriormente sobre las historietas de la revista New Yorker. Recibo el New Yorker. Me gustan en gran medida por las historietas y son muy ingeniosas. Y el 95% de las veces capto la historieta porque es graciosa. Pero algunas veces miro la historieta, lo he visto todo, todos los personajes, sus expresiones, leo el texto, lo he visto todo, está bien, pero no la entiendo. ¿Por qué es graciosa? Y puede tomar cierto tiempo antes que se encienda la luz y la entiendas. Es que entenderla no involucra ver ningún dato más. No es que, oh, me perdí ese personaje allí, en el rincón. No. Lo que llego a entender es el patrón que conecta todo esto junto. Ahora regresemos a la historia. Entienden todos los detalles correctamente, los datos correctamente, pero no captan el patrón. Y en este punto está el punto de inflexión de la historia. En este momento Jesús, que ha estado escuchando y acompañándolos sin juzgamientos, escuchando sus puntos de vista, les dice qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Noten algo, por favor. Hablamos de acompañamiento fantástico. Estoy muy a favor de ello. Hablamos de caminar con la gente, de escucharlos, de no juzgarlos, no señalar con el dedo. Sí, sí, estoy de acuerdo con todo eso, la primacía de la gracia, sí. Pero noten, Jesús no pierde el tiempo con estos dos amigos. No camina simplemente a cualquier lugar que ellos desean. En el momento decisivo del proceso, comienza a enseñarles. ¿No lo entienden? ¿No ven el patrón que Cristo debía padecer sufrimiento para así entrar en la gloria? Ahora ven el patrón de un amor sufriente que recorre todo el camino descendente para expresar la misericordia divina y de esa manera entrar en la gloria. Allí está el patrón. Y entonces, con eso en mente, esto es para todo el que quiere introducirse con mayor profundidad en las Escrituras. Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explico todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Eso es hermoso. Y créanme, cada uno de nosotros que alguna vez estudió la Biblia adoraríamos haber sido una mosca en la pared en aquel momento cuando Jesús mismo repasa todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, Moisés y los profetas, y señala cómo todo en el Antiguo Testamento habla de él. Porque allí es donde se reveló el patrón por primera vez. Así que sí, acompañamiento, sí, de este modo no intrusivo y de invitación, pero luego, luego, en el momento decisivo, comienza a explicar a partir de la Biblia, revelándoles el patrón para que pudieran comprender quién es él. Ahora la historia se intensifica en este punto. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, se están acercando a Maús. Él dio la impresión de que iba a continuar y ellos estaban tan fascinados por su enseñanza que le dicen, quédate con nosotros. Así lo hace. Y luego, como todos saben, se sentaron a comer y Jesús toma el pan y lo parte los gestos característicos de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es? Es el amor de Dios hasta la muerte. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el cáliz de mi sangre que será derramada por ustedes. La Eucaristía significa sufrimiento para que entre en su gloria. La Eucaristía significa la misericordia divina expresada en plenitud. Es por eso que en ese momento de partir el pan se abrieron sus ojos y lo captaron. Lo vieron. La enseñanza del Antiguo Testamento, la revelación del patrón, comenzaron a ver. Seguro que comenzaron a ver. Sus corazones ardían dentro de ellos. Tal cual. Pero fue luego en el momento eucarístico que se reveló el patrón entero y supieron con quién estaban tratando. Supieron quién era Él. Todos caminan para el lado equivocado. Somos todos nosotros, los pecadores. Pero especialmente hoy, con tantos marchándose de las iglesias, Jesús viene. ¿Y saben qué? Podría venir con su apariencia. Podría venir porque caminan junto a alguien. Recuerden, somos sus ojos y sus oídos y sus manos y sus pies. Así Jesús, tal vez a través de ustedes, viene a caminar con aquellos que están caminando en la dirección equivocada. Escucha, por supuesto. ¿De qué están hablando? ¿Qué tienen en mente? Es por esta razón, mis compañeros católicos, especialmente, que me están escuchando. Esta es la razón por la que tenemos que traer a la gente de regreso a la misa. Quiero decir, ¿acaso no es esto la misa? ¿No es la misa? Allí está la liturgia de la palabra seguida de la liturgia de la Eucaristía. Y en esos dos momentos es Jesús quien se dirige a nosotros. Miren ahora cómo termina la historia. Lo reconocieron, pero Él se les desapareció. ¿Cómo es que se les desapareció, ya que estamos? Von Balthasar dice que es porque desaparece en la misión de la iglesia. Hermoso, ¿sí? Desaparece en la misión de ellos. Escuchen. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Comenzaron yendo por el camino equivocado, pero el encuentro con Cristo a través de la palabra y a través de la Eucaristía los envía ahora de regreso en la dirección correcta. A pesar de los peligros del camino, a pesar de lo tarde del horario, a pesar del temor de lo que les podría suceder en Jerusalén, regresan a la ciudad sagrada. Al final de la misa, después de que hemos experimentado a Cristo al explicar la palabra y al partir el pan, escuchamos estas palabras. Vayan, vayan, la misa ha terminado. Vayan, proclamen el Evangelio, glorifiquen al Señor en sus vidas. Ese es el envío que tiene lugar al final de la historia. Qué hermoso de paso que regresan con los once en Jerusalén. Regresan a la iglesia. Regresan a la iglesia y allí encuentran su identidad y su misión. Así que podría animarlos en este tercer domingo de Pascua, que somos privilegiados de leer esta hermosa historia. Regresen, abran sus Biblias. Lucas capítulo 24. Esta obra maestra dentro de la obra maestra. Permitan que esta historia los inunde, porque verán desplegada toda la dinámica de la vida espiritual. Y Dios los bendiga. Gracias. Gracias.